¡Auxilio! Ahí está, llegamos Bien, ay, ¿cómo les va? Acá estoy, viene el tema del bombero Canta conmigo Argentina, 10.000 pesos para los muchachos Chicos, no puedo esto Ay, tengo mucho taco Ay, qué lindo, vengan, vengan conmigo Esto, el asunto es así Imaginate si les toca bailar un tema de Shakira Van a tener que mover la cadera Van a tener que hacer todo ¿Se vienen por los 10.000, muchachos? ¡Bien! Más entusiasmo, ¿vienen por los 10.000? ¡Bien! Un poco más de fuerza, ¿eh? ¿Vienen por los 10.000? ¡Bien! Ahí está, esa es la que me gusta Yo ya me estoy preparando Ya estamos comenzando el programa Quedate ahí nomás Se vienen los bomberos Se vienen los bomberos Que me están llevando ¡Vamos, muchachos! Llegamos, no viene sola Por supuesto ¡Mirá, mirá, mirá, viene! ¡Ah, bueno! ¡Mirá, bien impresionante! ¡Vamos a ver cómo hacen ahora! ¡Qué linda que estás! ¡Cantarán bien esta película! ¡Ah, qué sé yo! ¡Qué van a cantar! ¡Qué me importa! ¡Qué van a cantar! ¡Que apaguen el fuego que tengo! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, besties! ¡Y backup!